Curiosidades acerca del topi, Damaliscus lunatus gimela. El topi, Damaliscus corigum gimela, es una subespecie de antílope rápido y muy social del sesebe común. Una especie que pertenece al género Damaliscus. Habitan en las sabanas, semidesiertos, y planicies inundables de África al sur del Sahara. Los topis se parecen a los alcélafos pero tienen una coloración más oscura y carecen de cuernos muy angulados. Tienen cabezas alargadas, una joroba distintiva en la base del cuello y cuerpos de color marrón rojizo con parches de color púrpura oscuro en la parte superior de las patas. También tienen una coloración oscura en forma de máscara en la cara. Sus cuernos son anillados y con forma de lira. Sus pieles están formadas por pelos cortos y brillantes. Pesan entre 68 a 160 kilogramos. La longitud de la cabeza y el cuerpo puede variar de 150 a 210 centímetros y la cola mide 40 a 60 centímetros. Son una especie alta, con una altura de 100 a 130 centímetros en el hombro. Los machos tienden a ser más grandes y más oscuros que las hembras. Los topi también tienen glándulas preorbitales que secretan aceite transparente y las patas delanteras tienen glándulas de pezuña. El topi tiene una distribución amplia pero irregular, ya que prefiere determinados pastizales en biomas áridos y de sabana. La caza humana y la destrucción del hábitat han aislado aún más a su población. El topi se alimenta de manera selectiva y utiliza su hocico alargado y labios flexibles para buscar las plantas más frescas. Gracias.